Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Craftalicioso. En esta ocasión vamos a ver las bases para un sorteo que voy a tener en Facebook. Les voy a enseñar primero lo que se va a regalar. Va a ser un único premio y va a contener estos artículos. Es una como bolsita lapicera, como de yute, miren que bonito el forro. También va a tener este paquetito de seis etiquetas que son como para personalizar nuestros álbumes o nuestros libros o nuestros cuadernos, lo que quisiéramos personalizar. Están muy bonitas, aquí están los modelos, a ver si se alcanzan a ver. Estas vienen en este paquetito, lo vamos a poner por aquí. Y también vamos a regalar estas etiquetitas de corazón, son 150 corazones en total. Son de Pebbles también, igual que las anteriores. Y bueno, vean más o menos cómo están, vean lo que podemos poner más o menos con ellas. Están muy bonitas. Vamos a poner estas por aquí. También les quiero enseñar estas otras etiquetas que son de la misma colección que el paquete de papeles que vamos a regalar. Vean todas las etiquetitas que vienen. Están bien bonitas. Esta colección es muy linda de por sí. Y vean, aquí están las figurinas. Esta tacita, ay, ¿a poco no es tan hermosa esa tacita de café con esa dona? Tacita de té, ¿no? Es como tacita de té, no, no es de café. Ay, bueno, aquí me está costando trabajo meterlo a la bolsita, pero ya está. Ahí lo dejamos adentro. También vamos a regalar estos corazones. Son ocho en total, son grandecitos, o que serán como de cinco centímetros. Y son con acabado como de pizarra para que los decoremos con, le pongamos el textito que queramos y lo pongamos sobre nuestros regalos, sobre una madera, sobre una puerta, sobre lo que queramos. Bueno, estas son unas cositas pequeñitas y también este blog de papeles que viene aquí, de la colección Be Mine, que les voy a enseñar. Ay, vamos a hacer, yo creo que los ponemos aquí y les voy a pasar un poco los papeles para que nos vean. La colección se llama Be Mine, también es de Peebles. Pues nada, todos los regalos son de esta marca, excepto por los corazones que son como del pizarrón y la bolsa. Esas son de American Crafts. Y bueno, estos son todos los regalitos que vamos a tener. Espero que participen. El concurso básicamente está hecho en Facebook, por lo que es importante que le den like a la página de Facebook de Craftalicioso, aquí en esta esquinita de aquí arriba se las voy a poner, para que puedan ir y le puedan dar like. También le tienen que dar like, por supuesto, a la página sponsor, que es Crafters House, que es la que nos está regalando todos estos productos para que podamos hacer este sorteo. Y también tienen que compartir, tienen que buscar en la página de Craftalicioso de Facebook una publicación en donde viene la foto y que dice sorteo. Y ahí dice, tienes que publicar esta foto, o sea, esa foto que está ahí la tienes que publicar en tu muro. Con todas estas tres cositas que hagas, vas a tener una participación para el sorteo. Pero además, si también te suscribes al canal de YouTube, tienes otra participación extra. Si también me sigues en el Instagram de Craftalicioso, tienes otra participación extra. Y si también te suscribes al blog para que cada vez que yo haga un nuevo video, un nuevo posteo en el blog, te llegue directamente a tu correo, no nada más vas a tener cosas súper bonitas en tu correo a cada que yo subo algo, sino que además también vas a poder tener otra participación extra para el concurso. Bueno, sorteo, perdón. O sea, que puedes tener la principal y la más importante es hacer estas tres cosas de los likes en Facebook, Crafters House y compartir esa publicación en Facebook. Pero además, recuerden, Instagram da otra participación. El blog de Craftalicioso.com da otra participación. Y suscribirse al canal de Craftalicioso da otra participación. Por lo que podrían llegar a tener hasta cuatro participaciones si quieren ganarse este hermoso sorteo. Bueno, este hermoso paquete de regalos en el sorteo de la página de Craftalicioso. Aparte, voy a tener por ahí un regalito sorpresa, un bonus, por si ustedes quieren recomendar a sus amigos, quieren etiquetar a sus amigos en Facebook, que participen en el sorteo. Y alguno de ellos, pongamos, ustedes no ganan, pero alguno de ellos gana el premio principal. Si ustedes los etiquetaron y los invitaron a participar en el concurso, ustedes se van a llevar un premio sorpresa. Eso no lo voy a revelar hasta que ya estemos cerca a la meta de los mil seguidores de Facebook. Ahora, este concurso se va a dar hasta que lleguemos a los mil suscriptores. Ahorita pueden echarle todas las ganas para que se lo lleven, pueden etiquetar a todas las personas que quieran. Cualquier etiquetado suyo, si ganan, ustedes se llevan su premio sorpresa de cajón. Si ustedes ganan, pues qué mejor, ¿no? Que se lleven este paquetote. Yo voy a publicar al ganador, ya cuando pasemos los mil suscriptores, perdón, los mil likes en Facebook, que voy a publicar al ganador para que pueda decirme si hizo con otras cuentas o sus participaciones fueron con otras cuentas y corroborar que haya cumplido los tres puntos más importantes, que son los dos likes a las páginas y compartir la publicación en Facebook. Y ya de ahí, si gana, adelante. Le entregamos su premio. El premio puede ser para la República Mexicana, para toda América. Y si salen, también incluso pueden participar de fuera del continente americano. Pero la verdad es que se me va a complicar un poco el envío. Entonces, si eres fuera del continente americano y quieres participar, adelante. Nada más que yo te doy los regalitos y tú pagarías el envío. Si te llegas a ganar estos regalitos, ¿no? Si llegas a ganar el sorteo. Pero adelante, eres invitadísimo de todo el mundo, si quieres participar. Bueno, pues eso es todo, chicos. Espero que les emocione tanto como a mí este sorteo. Espero que participen, que me ayuden a llegar rapidísimo a los mil likes, a los mil me gusta en la página de Craftalicioso de Facebook. Y pues que se unan a las diferentes redes sociales para que también puedan tener participaciones dobles, triples, incluso cuádruples. Y alguno de ustedes se pueda llevar este regalito, ¿por qué no? Pues mucha suerte, chicos. Espero que alguno de ustedes se lo lleven. Ya me contarán a ver qué hicieron con sus regalitos. Y pues nada, los espero para el siguiente video que se viene padrísimo. Es una tarjeta infinita. Está hermosa. Les va a encantar y les va a emocionar muchísimo hacerlo porque de verdad se ve padrísima. Nos vemos a la próxima. Y pues nada, bye.